Continuamos acá en Soluciones, analizando el tema de las relaciones tóxicas. Muchas veces escuchamos una frase como, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Esta puede ser una causa para mantenerse en una relación tóxica? No creo, yo no creo. O sea, hay miedo, miedo a conocer algo nuevo. Yo pienso que sí, o sea, pienso que puede haber una dinámica donde una de las dos personas pueda sentirse que bueno, mal que todo, a pesar de toda la situación, tengo a alguien. Tengo a alguien con quien dormir, me maltrata, pero dentro de todo no estoy tan solo o no estoy tan sola. Siento que socialmente por lo menos puedo mostrar una fachada, porque eso muchas veces también tiene un peso importante. Tratar de mantener el status quo de la familia o de la pareja, de no estar soltero frente a los demás, porque todos los amigos a lo mejor tienen una relación que en teoría, yo siempre digo, todo afuera se ve muy bonito, pero hay que estar dentro para saber si realmente esa pareja se lleva bien o no. ¿El entorno te puede llevar a una relación tóxica? No. ¿Por qué? No. El entorno te avisa que estás en una relación tóxica. O sea, vuelvo y repito, esos son procesos que tienen que ver con la historia de apego de la persona. Claro. Relaciones a lo largo de la vida de cualquier persona. Pero si vamos a ese entorno que tienes tanta edad, tienes cierta edad, no te puedes quedar solo o ya tienes que tener un hijo, y entonces te da miedo a separarte de esa persona, porque justamente, pues, ¿qué va a pasar después? ¿Me voy a quedar sola o solo? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer más viejo o vieja y no voy a poder realizarme como madre o como esposo en el caso del hombre? No, no, no. Yo creo que allí lo que está implícito son las relaciones de dependencia. Tú puedes tener una relación de dependencia que no necesariamente puede llegar a altos niveles de toxicidad. Estamos hablando de relaciones tóxicas. Hay relaciones que no llegan a ese nivel de agresión, de estrés, de culpa, de maltrato, pero previo a eso hay lo que se llaman relaciones disfuncionales, que de alguna manera tienen un impacto psicológico menor, pero ya eso no son relaciones tóxicas. En las relaciones tóxicas hay violencia, maltrato, ansiedad, y eso tiene que estar claro para que la gente no la confunda. Daniel. Sí, una de las cosas importantes también a aclarar es que evidentemente todo síntoma para que se mantenga a veces necesita de una justificación. Y ciertamente el entorno no termina propiciando esto, pero sí termina siendo como una de las excusas que puede mantener una persona o incluso la pareja para no dar el paso de cortar o de comenzar a poner límites. Es decir, inconscientemente es más fácil justificar, y hasta por economía psíquica, es más fácil decir, bueno, pero es que lo que pasa es que si él se va de la casa no voy a tener quien me ayude con mis hijos, a decir, bueno, yo tengo que asumir que soy una persona que de alguna manera he permitido o he dado pie a establecer un tipo de relación que no es sana y tengo que ver qué hago primero conmigo mismo para comenzar a romper ese tipo de vínculos. Pero siempre se busca todo afuera en el entorno de un principio. ¿La baja autoestima puede ser una causa, algo que nos lleve a mantener una relación tóxica? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de la estructura de un yo, un yo debilitado que por un lado puede ser dependiente, pero por el otro lado necesita tener a alguien a quien controlar. Entonces, en ambos aspectos pareciera que no, pero tanto el que depende emocionalmente como el que desea controlar tienen un yo débil, ¿ok? Entonces siempre va a necesitar al otro que, o sea, la baja autoestima se expresa, pareciera, de manera opuesta, pero toda persona que necesita controlar tiene baja autoestima. Toda persona que necesita someterse para mantener una relación tiene baja autoestima en ambos casos. Vamos a revisar más de los comentarios que nos hacen las personas en Twitter. José Francisco dice, una relación tóxica, por ejemplo, puede ser una pareja que no puede separarse en ningún momento. Conozco un caso y son muy criticados. Sí, evidentemente sería un tipo de relaciones tóxicas donde no se respeta el espacio interpersonal del otro. Viven de alguna manera en un síntoma, si se quiere, constante. Están todo el tiempo, como dicen coloquialmente, para arriba y para abajo. Pero resulta que para poder estar uno en una relación de pareja sana, uno individualmente tiene que poder estar sano, desde el punto de vista psíquico. Y para uno poder estar sano, uno también tiene que tener un cierto nivel de satisfacción a nivel de deseos, a nivel de alcanzar metas, de alcanzar logros, de sentirnos cómodos. Y también es sano un monto de individualidad. No es sana nunca una pareja que todo tenga que hacerlo junto. Que si va a ser una actividad determinada, lo haga junto, que trabaje junto, que vaya junto al mismo sitio donde no haya espacio para compartir con terceros. Porque de alguna manera eso atenta contra la individualidad del ser de cada uno. Y por supuesto termina generando a la larga conflictos en esa pareja, porque hay uno que empieza a sufrir primero que el otro y empiezan allí los problemas. Y así de intenso, como son a veces los apegos, terminan siendo los conflictos después. Hay otra persona, Miguel González, nos dice, ¿cómo identificar ser responsable de la relación tóxica sin necesidad de culpar a los demás? Rebeca. Bueno, en toda relación tóxica termina habiendo culpa. Hay un poquito de confusión en los términos, por eso este programa es maravilloso. Realmente nadie llega a una relación tóxica a propósito. La gente descubre que está en una relación tóxica en algún momento cuando los niveles de ansiedad y sufrimiento o descalificación o de violencia, todos los síntomas que hemos dado en el día de hoy, que tienen que estar presentes para que sea una relación tóxica, nadie llega allí porque quiere. O sea, lo va descubriendo, lo va descubriendo a nivel que se da cuenta de la infelicidad que tiene en su vida. Entonces no hay culpables, hay inconsciencia, hay inconsciencia. Otro comentario, Miguel González, ¿cómo salir de una relación tóxica de pareja o laboral si a la vez te gusta y te da estabilidad? Cortico, Daniel, que no tenemos que ir a un corte. Sí, es un tema donde de alguna manera en el psicoanálisis hablaríamos de un monto de goce, que no tiene nada que ver con gozar, sino más bien un sufrimiento en el que nos regodeamos y estamos ahí muchas veces atrapados. Salir o identificar que estamos en una relación tóxica muchísimas veces es la parte más difícil, como con cualquier otro problema. Una vez que nos damos cuenta, podemos pedir ayuda de un especialista, podemos ir a terapia. Si no es la primera opción que tenemos a mano, podemos tratar de hablar con alguien o si no, podemos tratar de preguntarnos si realmente es donde queremos estar. Pero para poder salir de una relación tóxica, primero hay que darse cuenta y muchas veces eso es el punto más difícil de todo el camino. Otro comentario, Inés María León, ¿hay relaciones cargadas de pensamientos de pesimismo y negatividad que se convierten en tóxicas? Rebeca. Insisto, la relación tóxica tiene que tener violencia, tiene que tener presencia de control, tiene que tener la infelicidad producto de que te sientes que estás perdiendo tu autonomía como persona. Porque, vuelvo y repito, hay un continuo en todas las relaciones interpersonales. Es necesario que la gente esté claro de lo que es una relación tóxica para que pueda actuar en su defecto cuando la consiga. Hay un gran abanico de relaciones interpersonales con diferentes niveles de dependencia, codependencia, celos. O sea, la patología del amor es muy amplia, pues. Pero, si estás en una relación donde hay violencia, si estás en una relación donde sientes que tú, que eres violentado como individuo, ya es hora de pensar que estás peligrosamente presente en una relación tóxica. Los invitamos a que continúen participando a través de nuestra cuenta en Twitter y a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba soluciones.gb. La pregunta que, pues, estamos haciendo a través de nuestras redes sociales. Si se ha visto envuelto en una relación tóxica, respondan y también, pues, presenten allí sus comentarios. Ya regresamos con mucho más.